Buenos días, voy a explicar los problemas de ayer, el primer problema habla de una cartulina que tengo de 84 centímetros por 60 centímetros y que esa cartulina la quiero dividir en tarjetas, la quiero partir en tarjetas que sean cuadradas, que sean iguales y que su medida sea lo mayor posible teniendo en cuenta que los centímetros tienen que ser números enteros, por lo tanto para resolverlo hago el dibujo, tengo la cartulina de 84 centímetros por 60 centímetros y tengo que partirla en trozos iguales tanto a lo largo como a lo ancho, que tienen que ser iguales entre sí, es decir, esta medida de la cartulina de la tarjeta cuadrada tiene que ser igual que esta, es decir, tengo que dividir los 84 centímetros en partes iguales, es decir, cada trozo que haga la medida será un divisor de 84, porque hemos dicho que tienen que ser números enteros y a su vez también tengo que dividirlo a lo ancho y cada trozo que haga tendrá de medida un número exacto, un número entero, que será un divisor de 60 es decir, que el ancho de la cartulina de la tarjeta tiene que ser divisor de 84 y divisor de 60, porque para poderlo dividir en trozos iguales tiene que ser divisor, si no, no me quedaría, si no me sobraría un trozo, la división tiene que ser exacta, como la división tiene que ser exacta tiene que ser un divisor como es igual de un lado y de otro la medida tiene que ser un divisor común de 60 y de 40, es decir, el ancho y el largo de la tarjeta es el máximo común divisor de 84 y 60 para resolverlo recordamos que hacíamos la descomposición de 84 en factores primos, porque tengo que expresarlo en producto de factores lo más pequeños posibles es decir, primos, 84 entre 2 a 42 42 entre 2 21 21 entre 3 7 7 entre 7 1 es decir, 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7 hacemos lo mismo con 60 60 60 entre 2 30 30 entre 2 15 15 entre 3 5 5 entre 5 1 por lo tanto 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 ahora ya puedo hallar el máximo común divisor para hallar el máximo común divisor teníamos que coger todos los factores que fueran comunes y elevados al menor exponente porque tiene que estar contenido ¿cuál sería el máximo común divisor? de 84 y 60 pues sería igual a ¿cuáles son comunes? 2 al cuadrado y 3 el 7 no es común y el 5 no es común tampoco 2 al cuadrado por 3 que es 2 al cuadrado 4 por 3 12 es decir 60 si lo puedo dividir en 12 de 12 en 12 y 84 también lo puedo dividir de 12 en 12 si lo divido los 60 de 12 en 12 me van a salir 5 tarjetas por aquí y me van a salir 7 tarjetas por aquí en total voy a obtener 37 tarjetas pero eso no me lo preguntaban solamente me preguntan que cuánto tiene que medir ¿cuánto tiene que ser la medida la tarjeta? pues 12 centímetros como es cuadrada pues 12 centímetros por cada lado el siguiente problema decía que a lo largo de una calle se van a poner farolas cada 12 metros y bancos cada 28 metros y nos preguntaba que cada cuántos metros coincidirán recuerdo que hemos dicho muchas veces que las los problemas donde se habla de distancia de tiempo se representan con una línea así es fácil ir viendo si es cada 12 metros cada 12 metros va un banco de aquí que tengo que claro estos 12 metros estos serán 24 metros estos serán 36 metros estos serán 48 metros y esas cantidades que son pues es multiplicar 12 por 1 por 2 por 3 por 4 y eso que son múltiplos de 12 por otro lado los bancos se colocan cada 28 metros es decir es decir 28 56 84 etcétera eso que quiere decir que son los múltiplos de 28 si las farolas se colocan múltiplos de 12 y los bancos se colocan múltiplos de 28 ¿cuándo van a coincidir? cuando el múltiplo sea igual el mismo es decir sea común ¿cuándo va a ser la primera vez que se encuentren? pues en el menor de los múltiplos comunes es decir en el mínimo común múltiplo de 12 y 28 si ¿cómo lo hallaríamos? pues hacemos lo de antes descomposición factorial de 12 12 entre 2 6 entre 2 3 entre 3 1 es decir 2 al cuadrado por 3 y 28 entre 2 14 entre 2 7 entre 7 1 2 al cuadrado por 7 bien ¿cómo hacíamos el mínimo común múltiplo? pues teníamos que coger todo todos los factores los comunes y los no comunes porque esto debe estar contenido en el múltiplo el múltiplo es más grande mayor por lo tanto cogemos el 2 cogemos el 3 y cogemos el 7 es decir 2 al cuadrado por 3 por 7 que 2 al cuadrado 4 por 3 12 por 7 84 aquí estarán centímetros que no se me olvide y estos son metros es decir en los 84 metros a los 84 metros van a coincidir ¿cuántas farolas? pues 7 ¿cuántos bancos? 3 por lo tanto la distancia en la que van a coincidir es cada 84 metros ¿cuánto va a ser la primera vez que coinciden? en los 84 metros y luego cada 84 metros vuelven a coincidir dependiendo de lo largo que sea en la calle pues coincidirán más o menos el tercer problema era el que era un poco más largo en el tercer problema nos hacen tres preguntas es un patio que mide 9,80 metros de largo y 5,25 metros de ancho y quiero ponerle baldosas baldosas cuadradas y que tengan lo mayor posible el mayor tamaño posible y que coinciden exactamente que no haya que cortar ninguna baldosa y además con la característica que tiene que ser de una medida entera de centímetros no puedo coger baldosas de con centímetros en decimales no tiene que ser centímetros bien eso que quiere decir quiere decir que yo tengo que coger una baldosa cuadrada que los 980 los 9,80 metros como yo quiero voy a representarlo en centímetros pues voy a ponerlo en centímetros vale y así me va a resultar mucho más sencillo luego trabajar son 980 centímetros y 525 centímetros eso quiere decir que los 980 centímetros tengo que dividirlos en un número que será el tamaño de la baldosa que se va a repetir muchas veces es decir que tiene que ser un divisor como habíamos visto aquí arriba tiene que ser un divisor de 980 como es cuadrado tiene que ser también divisor de 525 como tiene que ser el mayor divisor posible porque si fuera uno cualquiera cogíamos una baldosa de un centímetro pero eso no porque queremos que las baldosas sean lo más grandes posibles para poder poner la menor cantidad de baldosa que podamos para eso tienen que ser los mayores posibles es decir de los divisores comunes de 980 y que no es de 95 el mayor el máximo común divisor de 980 y 525 para ello pues ya sabemos que tenemos que hacer hacemos la descomposición de 980 que es entre 2 490 entre 2 245 voy a ver si se puede dividir entre 3 2 más 4 6 más 5 11 como esto no es múltiplo de 3 no se puede dividir entre 3 entonces entre 5 245 entre 5 puede ser 200 entre 5 40 45 entre 5 9 pues 49 49 entre 7 7 por 7 49 7 y 1 por lo tanto es 2 al cuadrado por 5 por 7 al cuadrado y 525 vamos a descomponerlo en factores primos que es 5 y 5 10 y 2 12 se puede dividir entre 3 525 entre 3 pues 70 y a ver 500 entre 1 122 7 15 entre 3 5 175 175 ya no se puede dividir entre 3 entonces entre 5 35 si no me equivoco 3 por 5 eso es 35 35 entre 5 7 entre 7 a 1 por lo tanto es 3 por 5 al cuadrado por 7 bien entonces ahora tenemos que hallar el máximo común divisor que será que era pues los comunes con el menor exponente solamente hay que coger los comunes el 2 es común no el 5 es común sí 5 y 5 al cuadrado ¿cuál cojo? el menor 7 7 es común sí 7 al cuadrado y 7 ¿cuál cojo? el menor 7 por lo tanto es 5 por 7 que es 35 centímetros ya tengo el tamaño de la baldosa 35 la media de la baldosa son 35 centímetros bien ahora me pregunta la siguiente pregunta es ¿cuántas baldosas necesito? bien pues vamos a ver cuántas baldosas caben a lo largo y cuántas baldosas caben a lo ancho tienen que ser exactas porque hemos visto que 35 era divisor de ambas luego me tiene que salir una media exacta ¿cuántas baldosas caben? ¿cuántas baldosas de 35 centímetros caben en 980 centímetros? la única la forma de hacerlo es hacer la división 980 entre 35 reparto el total entre lo que mide cada baldosa y me sale el número de baldosas cojo dos números en 2 2 por 5 10 al 18 8 me llevo 1 2 por 3 6 y al 7 al 9 2 280 en el 5 8 8 8 por 5 40 al 40 0 me llevo 4 8 por 3 24 y 4 28 es decir a lo largo caben 28 baldosas vamos a ver en lo ancho son 525 entre 35 1 1 por 5 es 5 al 12 7 me llevo 1 1 por 3 6 y al 4 al 5 1 se bajó el 5 7 por 3 21 5 por 5 5 por 5 25 al 25 0 me llevo 2 5 por 3 15 y 2 17 al 17 0 y a lo ancho son 15 baldosas entonces como es caben 28 baldosas a lo largo y 15 y 15 baldosas a lo ancho ¿cuál sería el número de baldosas? pues son 28 filas y 15 columnas el total pues 28 por 15 28 por 15 vamos a hacerlo 5 por 8 40 me llevo 4 5 por 2 10 y 4 14 8 2 0 2 8 y 4 12 me llevo 1 2 y una 3 y una 4 420 baldosas y la última pregunta es teniendo en cuenta que el precio del metro cuadrado es de 9,80 euros el metro cuadrado eran 9,80 euros metro cuadrado bien bien pues si quiero saber el precio total tendré que saber cuan sé ahora mismo sé cuántas baldosas tengo pero todavía no he averiguado cuánto es el la superficie en metros cuadrados del del patio pues vamos a hallarlo cuál es la superficie lado por lado como son como lo vamos a tener que poner en metros cuadrados pues lo voy a hacer en metros cuadrados en metros entonces son 5,25 metros por 9,80 metros la superficie sería el producto total 8 por 5,40 me llevo 4 8 por 16 y 4,20 2 8 por 5,40 y 2,42 9 por 5,45 me llevo 4 9 por 2,18 y 4,22 me llevo 2 9 por 5,45 y 2,47 0 5 4 7 y 4,11 me llevo 1,5 el 0 este que tenía aquí y entonces son 4 1,2,3,4 1,2,3,4 51 no coma 45 metros cuadrados es el la superficie total del patio como cuesta 9,80 euros cada metro si tengo 51,45 pues tendré que multiplicar la superficie que son 51,45 por el precio que es 9,8 esto es metro cuadrado y estos son euros metro cuadrado el resultado total que me va a dar pues euros 8 por 5,40 me llevo 4 8 por 4,32 y 4,36 me llevo 3 8 por 1,8 y 3,11 me llevo 1 8 por 5,40 y 1,41 9 por 5,45 me llevo 4 9 por 4,36 y 4,40 me llevo 4 9 por 9 y 4,13 me llevo 1 9 por 5,45 y 1,46 hago la suma pongo este 0 que no lo había multiplicado y ahora lo pongo para luego hallar bien los decimales 6 y 5,11 me llevo 1 1 y 1,2 3 y 1,4 6 y 4,10 me llevo 1 y 5 1,2 3,4 1,2 3,4 me sale entonces 504,21 euros el precio total será 504,21 euros es lo que me va a costar la baldotas una correcta representación y ir viendo paso a paso lo que representa lo que va diciendo el problema ir resolviendo en orden cada cosa me va a llevar a resolver los problemas de manera correcta de manera correcta bina de manera correcta por выпíca opportunity